¿Dónde hay paz? ¿Dónde está Dios? ¡Ay, feliz! ¡Que le escuche una vez más! ¿Dónde hay amor? ¿Dónde hay amor? ¡Ay, feliz! ¿Dónde hay paz? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¡Ay, feliz! ¡Más fuerte, amigos! ¿Dónde hay amor? ¿Dónde hay amor? ¡Ay, feliz! ¿Dónde hay paz? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¡Ay, feliz! ¡Más fuerte, que te escuche a ti! ¿Dónde hay fe? ¡Ay, amor! ¿Dónde hay amor? ¡Ay, paz! ¿Dónde hay paz? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¡Ay, felicidad? Porque aquí está la derecha Y dile, sonríe, Dios está aquí Díselo Sonríe Ahora el que está lado izquierdo ¡Dame la vueltita así! Y dile, Dios está aquí Que se le caiga la colilla ¡Dónde hay paz! ¡Dónde hay paz! ¡Dónde hay paz! ¡Dónde hay paz! Oye los hombres ¡Hombres! ¡Dónde hay amor! ¡Dónde hay amor, varones! ¡Dónde haya paz! ¡Ay, paz! ¡Hay paz! ¡Dónde hay paz! ¡Esta ¡Dónde hay paz! Donde hay amor, donde hay amor, donde hay paz, donde hay paz, donde está Dios, donde está Dios, donde hay felicidad, donde hay paz, donde hay paz, donde hay paz, donde hay felicidad, donde hay amor, donde hay amor, donde hay paz, donde hay paz, donde hay Dios, donde está Dios, donde hay felicidad. Bendiciones, te decía que mi nombre es Ángela, no significa nada, mi nombre completo es así, Ángela, le quitas la A, la N y queda Gela, desde chiquita me dijeron Gela y así se me quedó, aquí no importa mi nombre, sino el mensaje de Dios para cada uno de nosotros, amén. Amén. Y en esta tarde te decía que vengo llena de bendiciones y usted comparte una de ellas, que tenemos vida gracias a Dios, amén. Amén. Otra bendición que el Señor me permite, ver que mi hija Kalani a los 19 años decide cantar para Dios, hace su primer disco en inglés y en español para que nuestros jóvenes se acerquen a Dios, amén. 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 Apláudele al Señor por ello, porque necesitamos jóvenes en la casa del servicio del Señor. Kalani, el primer disco en inglés y en español, el segundo, el Señor le inspira unos cantos que ella misma escribe en una misión que me acompaña a Lima, Perú, allí se encuentra una de tantas casas que fundó Santa Teresa de Calcuta. Y al leer la pobreza, el Señor inspira a Kalani en los cantos que titula el disco, Déjate levantar. El tercero lo hace con mariachi y allí cantamos madre e hija, es alabanza conocida en el mundo entero, más allá del sol está la verdadera mansión. Amén. Amén. Ella no vino, pero aquí está grabada su voz, tiene ya el cuarto disco y más delantito cantaremos madre e hija. Pero otra bendición que quiero compartir con ustedes es que el Señor me permitió ver mi hijo mayor, Luis Ángel, que no sabíamos que cantaba, me da la noticia, el año de la fe, estamos en el año de la familia, ¿sí o no? El año de la fe, el año de la fe, me da la noticia que también quiere cantar para el Señor, ¿qué le parece? Amén. El que siembra cosecha. Cláudale, porque el que siembra cosecha. Y más delantito cantaremos también con mi hijo que está grabada aquí su voz, el no vino, él solo tiene un disco y porque tiene un disco solamente, se ha dedicado, gracias a Dios, a estudiar, ya se acaba de recibir de abogado de inmigración. Para ayudar a nuestro pueblo, apláudale a nuestro Dios por ello. Y ahora yo quiero compartir un canto del disco nuevo, que es otra bendición, que el Señor me permite grabar el disco número 18, ya oiga, qué bueno que es un disco, sino hijos, ¿verdad? Pero si fueran hijos es una bendición también, amén. Más hijos, más abogados de inmigración. Es muy especial porque ya soy abuelita, que es otra bendición. Amén. Cuatro nietos tengo ya. Mi hijo mayor tiene dos, Alberto y Alejandro, y Calamí tiene dos, Jimmy Benjamín Chávez y la chiquita Cedín. Los cuatro ya le cantan al Señor, amén. Y este canto, mi chiquito de Calamí, el primerito niño de ella, tenía dos años y medio, apenas podía hablar y me dice, mamá Gela, yo quiero ayudarte a cantar a Diosito. ¿Cuántos de ustedes me quieren ayudar a cantar a Diosito? Yo. Repita conmigo. Dios tiene muchos hijos. Dios tiene muchos hijos. Y yo soy su hijo predilecto. Y yo soy su hijo predilecto. Porque el que está a tu lado y no es verdad, yo soy su hijo predilecto. Y tú diles, no es cierto, yo soy. Ahora repita conmigo. El Señor ama a todos sus hijos. El Señor ama a todos sus hijos. ¿Pero a nadie le ama? Pero a nadie le ama. ¿Como a quién? Como a mí. A mí me ama más que a ti. Cualquier que está a tu lado y le dice, a mí me ama más que a ti. Y tú contéstale, no es cierto, a mí me ama más que a ti. El Señor los ama a todos. Amén. Amén. Muy bien. Niños, niñas. Me da mucho gusto ver los niños, las niñas aquí, jovencitos, jovencitas. Porque estos eventos estamos sembrando la mejor siembra. La fe que le dará vida y vida para siempre a nuestros hijos. Amén. Amén. Niños, también usted, que es niño o niña, puede cantar a Dios. El chiquito empieza hablando, pero después la segunda parte empieza cantando con la abuelita. Escuchemos. Atención. Para todos los niños de Dios ama. A ver, esos pasos más, católicos. Dice el Señor que si no somos como fiel, como niños. Entraremos a donde el reino de los cielos. El Señor que está a la derecha de la huequita aquí, dile que usted ama. El Señor me guía, cuida de los cielos. El Señor me guía, siempre me apagalla. El Señor me tiene, siempre entre sus brazos. Y ella está conmigo, muy contento de él. El Señor me guía, siempre me apagalla. El Señor me guía, siempre me apagalla. El Señor me guía, siempre me apagalla. Pero nadie ama como a mí ¿Quién dice amén? Amén Al que está a la izquierda, dale la guantita así Y dile a mí, a mí me ama más que a ti Que se le caiga la cordilla Al que está al lado derecha A mí me ama más que a ti ¿Quién dice amén? Amén Amén El Señor me guía, cuida de mis padres El Señor me guía y siempre me amaba ya El Señor me guía, cuida de mis padres Si él está conmigo, no hay por qué se ve Dios tiene muchos hijos Y yo soy su hijo previdente El Señor amaba a los hijos Pero nadie ama como a mí Dios tiene muchos hijos Y yo soy su hijo previdente El Señor me guía, cuida de mis padres El Señor me guía, cuida de mis padres El Señor me guía, cuida de mis padres ¡Ya estás conmigo! ¡Aplárdale por que nos ama a todos! ¡Déjame un momentito! ¿Cuándo?